Si les interesa instalar el juego de World War Z en su consola Xbox Series S, Xbox Series X o PlayStation 5, en este video les voy a estar mostrando que tal se ve y que tal funciona en estas consolas. Este video lo hago más que nada porque en estos días el juego fue agregado al servicio de Game Pass, pero además también está disponible desde hace unos cuantos meses en PlayStation Plus, así que si cuentan con alguna de estas dos suscripciones a momento de que estén viendo el video, pues pueden jugarlo sin ningún problema. Entonces, primeramente para los que no conozcan World War Z, este es un juego shooter en tercera persona de supervivencia con muchos, pero muchos zombies, muy al estilo de, por ejemplo, juegos como Left 4 Dead, donde a lo largo de diferentes misiones repartidas por todo el mundo, como por ejemplo Tokio, Moscú, Italia, etcétera, etcétera, pues bueno, tendremos diferentes objetivos, ya sea tal vez de recuperar a alguna persona, recuperar algún objeto, defender alguna zona, mientras constantemente nos están atacando hordas y hordas de zombies. Les repito, en lo personal me recuerda mucho a lo que es Left 4 Dead, pero en este caso me parece que contamos con mucha más rejugabilidad, ya que al principio empezaremos en una dificultad sencilla, pero podemos ir subiendo poco a poco, pero a su vez también podemos ir mejorando a nuestros personajes con diferentes habilidades. Gráficamente, la verdad es que el juego se ve bastante bien, y aunque como se les mencionaba previamente, este es un juego en tercera persona, también contamos con un modo en primera persona que fue agregado tiempo después, con una actualización conocida como Aftermath. Así que pueden jugar de estas dos formas, y la verdad que el juego es bastante entretenido, bastante interesante, sobre todo si lo juegan con amigos ya que estamos hablando de un juego cooperativo en línea, de hasta 4 jugadores. En fin, una vez dicho esto, si pasamos a hablar de rendimiento, empezando por lo que es la Xbox Series S, aquí solamente nos encontramos con un modo gráfico por defecto, el cual estaría funcionando a un 1080p, que al parecer puede ser dinámico o reconstruido, y es que según las pruebas que he estado haciendo, no he encontrado resoluciones más bajas, pero a la vista sí se nota que en algunos momentos puede bajar un poquito la calidad, sin embargo, en términos generales se ve bastante, bastante bien. Ya sea que por ejemplo juguemos en el modo de tercera persona, o que juguemos en el modo de primera persona, esos 60 FPS la verdad que son muy estables, con alguna que otra ligera caída, tal vez en ciertos momentos cuando haya explosiones, pero realmente nada problemático, así que prácticamente no van a tener ningún problema para poder disfrutarlo en su consola Xbox Series S. Ahora bien, si hacemos una comparación entre la Xbox Series S a la izquierda y la Xbox Series X a la derecha, pues veremos que gráficamente no hay una diferencia significativa. En este caso me parece que la diferencia más notoria se encuentra principalmente en el tema de la resolución, donde como les repito, en la Series S nos encontramos con un 1080p aproximadamente, mientras que en la Xbox Series X nos encontramos con un 4K. Debido a eso sí se puede notar una diferencia en la claridad de la imagen, en la definición de la imagen, pero por ejemplo, tema de texturas, tema de sombras, parece ser prácticamente la misma o es muy ligeramente la diferencia, por lo cual al final en la Xbox Series S como en la Xbox Series X van a contar con la misma experiencia jugable y gráfica, pero obviamente sí en la Xbox Series S con un recorte de resolución, que es lo común en esa consola. Aprovechando que estamos hablando de comparaciones y ahora hacemos una comparación entre la Xbox Series X y la PlayStation 5, aquí por lo menos en esta primera comparación podemos notar una ligera diferencia y es que aunque en un principio parecieran ser prácticamente similares la calidad gráfica de ambas consolas, parece que la PlayStation 5 cuenta con una ventaja en el tema de los reflejos. Por ejemplo, lo podemos notar aquí en el piso cómo se alcanzan a notar un poco más de reflejos o por ejemplo, en el techo de esta casa también se nota un poco más de reflejos. Que fuera de eso, no parece haber alguna otra diferencia en cuanto a texturas, sombras, prácticamente lo demás es igual. Pero sí, si por ejemplo hacemos este barrio de imagen sí podemos notar esa diferencia en el piso o en el techo de la casa cómo se aplica un efecto reflectante. Ahora bien, en esta otra comparación curiosamente parece que también se ven ligeramente mejoradas algunas sombras como es por ejemplo la de esta hierba y es que se puede notar ligeramente una diferencia entre la Play 5 y la Series X o también por ejemplo en esta parte de la hierba de acá se nota como que un poco más oscura la hierba con mejores sombras entre comillas aunque no sé si eso sea realmente lo que está sucediendo o simplemente sea alguna ligera configuración que no tenga que ver con gráficos sino con algún filtro de imagen. Sin embargo, ahora pasando a esta otra comparación la Series X pareciera tener un poco de ventaja en cuanto a temas de resolución ya que por ejemplo en esta red podemos notar un poco más de vibración en la PlayStation 5 lo cual significaría que está utilizando una resolución un poco más drástica está bajando un poco más de resolución a comparación de la que es la Series X. Fuera de eso nos encontramos con prácticamente lo demás igual porque por lo menos en esta escena no hay reflejos como para hacer las comparaciones. Pero bueno, aunque parece que la PlayStation 5 cuenta con una muy ligera ventaja gráfica hablando de rendimiento que en este caso ambas consolas funcionan a un 4K que puede ser dinámico o reconstruido pues nos encontramos con una ventaja por parte de la Series X la cual parece mantenerse más estable en los 60 FPS mientras que la PlayStation 5 también suele ser estable pero con algunas ligeras caídas un poco más constantes. Ahora bien, estas caídas en la PlayStation 5 no significa que sea injugable pero sí nos deja saber que la Xbox Series X es un poco más estable y por lo menos bajo mi experiencia probándola en la PlayStation 5 en algún que otro momento sí se puede sentir esas ligeras caídas pero no es algo que sea molesto no es algo que sea problemático que bueno, esto no solamente se aplica al modo en tercera persona que es el modo por defecto sino incluso también se aplica al modo en primera persona e incluso pareciera que en el modo en primera persona es donde tiene un poco más de problemas en la PlayStation 5. Ahora bien, como les repito ambas consolas funcionan a la misma resolución de 4K sin embargo, bajo mi percepción al estar probando el juego me da la impresión de que la PlayStation 5 podría estar utilizando una resolución un poquito más dinámica haciendo que se pierda un poquito de resolución en comparación a la Series X pero esto solamente lo podrían notar si tuvieran las dos consolas en frente. Aún así, en ambas consolas tanto la Series X como Play 5 van a poder disfrutar el juego solamente que la Series X sí tiene una ligera ventaja en cuanto a rendimiento mientras que la Play 5 tendría una ligera ventaja en cuanto a gráficos entre comillas. Antes de terminar les quiero comentar que si quieren jugar el juego en la Play 5 al parecer deben configurar su consola en idioma español España porque si lo dejan en español latinoamericano el juego aparecería en inglés cosa que no pasa en Xbox pero bueno si quieren instalar el juego en su consola deben de saber que en el caso de Xbox tiene un peso de 26 GB mientras que en el caso de la PlayStation 5 tiene un peso de 23 GB un poco más liviano que la Xbox. Y bueno, ya por último para aquellos que tengan una Xbox y no cuenten con Game Pass pero quieran conseguir el juego de forma individual lo pueden hacer en Eneva ya que tiene un costo de aproximadamente 54 pesos algo así como unos 2 o 3 dólares eso sí es de región argentina pero ya saben que lo pueden cajear sin ningún tipo de problema con un VPN. En fin, espero que les haya gustado que les haya servido este video si es así ya saben que pueden dejar su like pueden suscribirse para más contenido y nos vemos en la próxima así que adiós. Gracias.